Aumentar tamaño de texto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEF, resolvió, por unanimidad de votos, que el Partido Revolucionario Institucional, PRI, calumnió a Nestora Salgado García. Durante las campañas electorales presidenciales el Partido Revolucionario Institucional, PRI, pautó un promocional, en sus versiones de radio y televisión, denominado Delincuentes, el cual iniciaba con expresión que no gobiernan los delincuentes y contenía manifestaciones realizadas en un debate presidencial por el entonces candidato José Antonio Mid Curibreña, en las que atribuyó a Nestora Salgado García la realización de conductas de privación de la libertad de una persona a cambio de dinero, además de que la tildó de secuestradora, recordó el TEF. El Movimiento Regeneración Nacional, Morena, y Nestora presentaron sendas quejas en contra de ese promocional, las cuales fueron acumuladas por la unidad técnica. La sala especializada dictó la resolución el 27 de julio del año en curso, RPSC-235-2018, en la que decretó el sobreseimiento respecto de José Antonio Mid Curibreña. El Movimiento Regeneración Nacional, consideró existente la infracción de calumnia por parte del PRI y le impuso una multa de 120.900 pesos. Después de que el PRI presentara otro promocional contra Nestora, Morena manifestó una nueva queja, la cual fue resuelta antes que las dos primeras quejas, esto es, el 12 de julio del presente año, RPSC-215-2018. La sala especializada decretó el sobreseimiento respecto de José Antonio Mid Curibreña, consideró existente la infracción de calumnia por parte del PRI y le impuso una multa de 322.400 pesos. Las resoluciones fueron impugnadas por parte del PRI, pero hoy se confirmaron las sentencias. Fuente, sin embargo, visite 4 time, 7 visits today.